de la vestimenta. El hablar de la vestimenta tiene distintos tipos de vestimenta, distintos tipos de enseñanzas, distintos enfoques, distintas maneras de hablar o distintos mensajes para presentar. En esta hora yo no voy a hablar de la vestimenta de nosotros adecuada, sí en otra ocasión posiblemente, pero el enfoque que yo traigo en esta hora es muy distinta a esas ropas que nosotros nos ponemos para venir a la iglesia. Muy bien, pero los voy a llevar, aleluya, los voy a llevar al libro de Génesis capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer este versículo. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 25. Aleluya. Dice así, lo leemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice así. Y estaban ambos desnudos, desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaron. Hasta ahí. Amén. Padre, que mueras en los cielos. Te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que usted nos da, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque usted permite, Padre, que podamos hablar de su palabra. Espíritu Santo, tomar control en esta hora, oh Dios, de cada uno de nosotros, de nuestra mente. Que podamos, Cristo, recibir, percibir su palabra. Oh Dios, gracias por haber hablado a mi vida. Gracias, Señor, porque es usted quien primero me usó, me utilizó y habló mi vida, Espíritu Santo. Ahora, Dios, dame su palabra, dame esas palabras a Cristo, para impartirlas a cada uno de mis hermanos. Oh Dios, aleluya. Bendito y alabado es su nombre, oh Padre celestial. Gracias, Cristo bendito. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante, es muy interesante, cuando hablamos de la vestimenta. Desde los tiempos, desde el principio de los tiempos, que hay conocimiento, hasta nuestros días, la vestimenta ha sufrido, ha sufrido cambios, cambios, transformaciones. Yo no sé si los hermanos varones son como yo, que a mí me gusta combinar la ropa, la camisa con el pantalón. Dice Davidcito, sí, yo soy así. No sé si lo hacemos porque nos gusta, o por qué, no sé, para ser más ordenado, no sé. Tampoco quiero decir que los que no combinan andan desordenados, no, verdad, sino, para mí, mi forma de ser, yo lo veo como una cosa bien presentable. Pero igual, hay veces que no combino y me siento bien, por esa ropa que ando. La vestimenta, las vestiduras han ido sufriendo cambios. Yo miro las semanas también, que se compran sus vestidos, que andan sus ropas, que andan de acuerdo a su edad. Porque, oiga bien, las vestiduras a veces son de acuerdo a las edades. Muchos dicen, conjugan las vestiduras de acuerdo a su edad. Cuando eran de 16 y 18, ahora llegan a los 30, usan distinto. Cuando llegan a los 50, usan distinto. Y cuando llegan a los 80 y 90, más, distintas sus ropitas, verdad. Eso dice la historia, eso dicen algunos escritos por ahí. El hombre no pasa, no cambia, deja siempre su pantaloncito, su camisita y lo que nos gusta siempre, a veces, es andar su correíta ahí, bien puesta, donde tiene que andar y siempre. Muy bien. La humanidad a nivel mundial, siempre los ricos y los famosos entran en una competitividad. Quien anda, la mejor vestido, quien anda, su mejor ropa, quien anda y de quien es confeccionada, verdad. El mejor famoso que confecciona y que vende. Y hay esa competitividad a nivel en el mercado para ver quien confecciona y quien utiliza mejor material, quien utiliza mejor tela y mejores adornos para elaborar una prenda de vestir adecuada para aquellas personas que buscan. Porque en el mercado, en las personas siempre que buscan la prenda mejor elaborada. Así cueste como cueste. Y mencionan la prenda elaborada por Julano de y tal. Y la humanidad hoy se preocupa. Ah, que sea Kelvin Crane, que sea Lorena Herrera, y etcétera, etcétera, entre muchos que hay. Que sea de Versace, que sea de Narinay. No, los ricos y los famosos no se visten de Narinay. Entonces, las personas, pues, hay preocupación en ellos, en el mundo, verdad. Hablando en el mundo. Nosotros, los cristianos, somos tranquilos con tener una camisita rayadita, blanquita, rosadita, azulita, ocre, beige, o como sea, pero que tengamos un pantaloncito y que donde tenga una para poner una correíta y que vengamos presentables a la iglesia del Señor porque es nuestro objetivo venir y salir donde vayamos. Y si estás a trabajar, pues, vamos a trabajar de una manera adecuada. Sin, porque hay un propósito. Las vestiduras, las vestidas, los vestidos que usamos, las vestiduras tienen un propósito. No crean que es de puro gusto. Y ni es de ahorita, ni es estos modistas o estos diseñadores que han inventado las ropas. No. Las ropas tienen su origen. Desde mucho tiempo antes, tienen origen. Las vestiduras. Y estas vestiduras que tienen un origen o una raíz, de donde provienen, tienen un objetivo. ¿Cuál cree usted que es el objetivo? Vamos a participar todos. Cubrir. Cubrir. Ajá. El hermano me dice cubrir. ¿Qué más me dice algo? Llamar la atención. Llamar la atención. ¿Qué más? Llamar la atención. ¿Qué más? Llamar para cubrir. ¿Ah? Llamar para cubrir. El objetivo es cubrir. Cubrir. ¿Y qué vamos a cubrir? ¿Ah? Nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza. Seamos claros, hermanos. Nuestras vergüenzas vamos a cubrir. ¿Cuáles son nuestras vergüenzas? Nuestras vergüenzas. ¿Cuáles son? ¿Ah? Dígame alguien. No tengamos vergüenza de decir. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué escondía Adán y Eva de Jesús? De Dios. De Dios. Lo que escondían. ¿Cuáles son nuestras vergüenzas? Hablamos claros. Las que no se pueden. Llévenme a la real. Es que no se puede hablar abiertamente. Nuestros órganos sexuales, hermanos. Eso no es malo decirlo. Nuestros órganos sexuales. Esas son nuestras vergüenzas. Y eso es lo que cubrimos. Eso es lo que cubrimos. Porque al no cubrirlas, al no cubrirlas, las andamos al aire libre. Y no es. Y no es. Hay mucho mosquito. ¡Adecuado! No es. No es. No es. Aleluya. Ay, Dios mío. Este tipo de enseñanzas, a veces no las damos. Y voy empezando así. Porque al final, es el objetivo que yo llevo también. Al final de la enseñanza. Entonces, el objetivo de las vestiduras es cubrirnos. Cubrirnos. Cubrir nuestras vergüenzas. ¡Claro! Porque nuestras vergüenzas nos deben. Porque sabemos, las conocemos. Sabemos. Sabemos lo que cada hembra y cada varón tiene. Por lo tanto, eso es lo que queremos cubrirlo. Para que no anden al aire libre, ni ser de una forma despectiva, ¿verdad? Y no llamar la atención, o que digan, o que van a decir, ¿verdad? Muy bien. Eso es el objetivo de la ropa, de las vestiduras. Cubrir nuestras vergüenzas. Entonces, aleluya, como decía, la vestimenta siempre tiene un propósito. Y el origen de la ropa en el hombre se originó allá, en el huerto del Edén. El primer ser humano que confeccionó sus ropas, fueron allá, en el huerto del Edén. Ahora bien, hemos leído el capítulo 2 y el versículo 25 del libro de Génesis, y nos dimos cuenta. Dice la palabra, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban ellos? Pero no había pecado en ellos. Porque no habían pecado. Miren qué palabrita tan corta, pero que tiene un gran significado y que tiene en el ser humano un gran, ¿cómo le puedo decir? Una pequeña palabra, pero que esa palabra tiene al ser humano, lleva al ser humano a descubrir una enorme cantidad de cosas. Una enorme cantidad que al final, pues, también conoce que tiene vergüenza, se da cuenta de su vergüenza. El mismo pecado. ¿Verdad? Eso le llevó, le llevó a Adán y lleva a conocer eso. Mientras ellos no conocían, mientras su inocencia, mientras se mantenían en su inocencia, ellos no conocían su vergüenza. Me imagino yo que ellos no se habían descubierto su cuerpo, ¿verdad? Porque no habían pecado. El pecado los llevó a conocerse. El pecado. Miren lo que es triste. Entonces, a raíz de eso, a raíz de la desobediencia de ellos que los hizo conocerse, conocer sus cuerpos y empezó la atracción, empezó esa atracción en ambos, ahora, a raíz de ellos y se dieron cuenta que habían desobedecido a la orden de Dios. Ante tal situación, entonces, se miraron con la necesidad de cubrirse. Ya sintieron ellos vergüenza. Al ellos sentir vergüenza, buscaron, buscaron dónde o con qué cubrirse. Y lo primero que encontraron fue unas hojas de higuera. Y dice que con esas hojas de higuera se hicieron, ¿qué? Se hicieron delantales. Miren. O sea que los delantales, ¿desde cuándo existen? Si usted oye y escucha por ahí de los delantales, de un delantal que se utilizó de higuera, ¿verdad? Si usted mire cómo es, todos tienen y lo hacen así. El delantal viene de un origen hebreo, que significa descatar, algo así, más o menos. Se me escapa. Y miren, el delantal hoy en día, dicen que ellos se confeccionaron delantales. Hoy en día, el delantal solo es para enfrente. La parte de atrás es descubierta. Entonces, se cubrían una parte, pero no se cubrían la otra. Entonces, eso significa que las ropas elaboradas por el hombre no son suficientes. Oigan bien, no son suficientes para cubrirse. Para cubrirse. Ellos, dicen que con hojas de higuera elaboraron, confeccionaron delantales y se cubrieron, pero no era suficiente, no era suficiente para cubrirse. Habrían siempre partes descubiertas, pero lo hicieron así. Muy bien. Ahora, la necesidad. Llegaron a una necesidad ellos. Era necesario cubrirse. Debido al conocer ellos, su vergüenza por el pecado, fueron ellos que elaboraron sus propias ropas, que fueron las primeras ropas que elaboró el ser humano, o el hombre, y su material era de hoja de higuera. Por cierto, el material era de un material fácil de romperse. Un material que no cuesta encontrarlo en cualquier lugar en aquel entonces. Hoy en día, pues, se pueden encontrar hojas de cualquier árbol, que hay unas hojas grandes, y usted en el campo puede encontrar y con unos vejucos, qué sé yo, podría elaborarlos, ¿verdad? Algún delantal o alguna para cubrirse. Pero en la primavera se caen. ¿En la primavera se caen? Porque se secan al secarse. Como en el otoño. En el otoño se caen. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, debido a la necesidad surgió entonces cuando ellos pecaron, cuando ellos fallaron. Mientras permanecieron en la inocencia, ellos no se habían descubierto. Luego nos vamos al libro de Génesis mismo, en el capítulo 3 y el versículo 7. ¿Qué dice ahora ahí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Y entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales. Miren. Solo delantales. No le dio para más. No construyeron más. Solo delantales. Porque la mente del ser humano a veces piensa solamente una parte. O solamente quiere cubrir una parte. O tiene una mente finita. ¿Verdad? A veces no da para más. A veces así es. Ahora bien. El delantal. Dice de origen hebreo. Elaborada por el hombre. Delantal. Pero la vestidura elaborada por Dios o la que se habla en la Biblia es. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Nadie sabe? ¿La espiritual? No. La vestidura. No. La ropa. La vestidura que utilizaban para cubrirse los hombres que era también dada por Dios era la túnica. ¿Y sabe que la túnica venía desde el hombro? Todo desde los hombros hasta abajo. Hasta los pies. Hasta los pies. Y cubría todo el entorno. Todo. Todo. Todo su cuerpo. Era la vestidura. Muy bien. El delantal pues elaborado por el hombre y la túnica elaborado por Dios. O dada por Dios. Y las características de la túnica. Miren. Amplia. Larga. Objetiva. Su objetivo es cubrir la desnudez del hombre. El propósito de Dios entonces es cubrir la desnudez del hombre. Ahora. Los materiales de los de los de la túnica. ¿Saben ustedes cuáles son? Lino. Pero en aquel entonces eran de pieles. De pieles. De animalitos inocentes. ¿Cuáles son esos animalitos inocentes? Los corderitos. Las ovejas. Y esas pieles eran arrancadas. Por lo tanto esos corderitos necesitaban matarlos o morir y derramar mucha sangre para de ahí sacar la piel para poder elaborar y confeccionar las túnicas. Esas túnicas que eran las que cubrían la desnudez de las personas. Oiga. Era necesario entonces muerte y sangre derramada para cubrir el cuerpo para cubrir la desnudez para cubrir la desnudez para cubrir las vergüenzas de un ser humano. Miren qué interesante. O sea, la túnica. Aleluya. Dios. Dios se interesa en que nosotros. Oigan bien qué bonito esto. Dios se interesa en que el ser humano esté vestido y sin vergüenza. Vestido y sin vergüenza. Y tanto es el interés de Dios en darnos a nosotros una vestidura y que tapemos nuestra vergüenza. En otras palabras, de que no tengamos ninguna culpa, ninguna vergüenza de nuestro pecado teniendo alguien que nos dio nuestro Dios, nuestro Padre celestial a un cordero que murió inmolado en una cruz y que nos dio su sangre, que derramó su sangre para darnos a nosotros y para limpiarnos de todo pecado y para que nuestras vestiduras estén limpias. ¿Usted se alegra por ello? ¿Usted se goza? Porque mire, hoy es un día de ayuno y oración, sí. En la tarde, en la noche, es un día de santa cena. Estamos recordando el sacrificio del Señor, la muerte, la resurrección del Señor, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muy bien. A la vez, entonces, nos damos cuenta que como un cordero, Él murió y derramó su sangre. Era necesario que muriera y que derramase esa sangre para que nuestras vestiduras se mantengan limpias. En otras palabras, espiritualmente hablando, para que nuestras vestiduras sean limpias. Ahora, ¿y qué dice la palabra referente a una iglesia? ¿Cómo debe de estar? ¿Cómo debe ser? Sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios dice en Efesios 5.27. Nuestras vestiduras ahora, espirituales. Ahora me voy a nuestras vestiduras espirituales. Efesios 5.27. ¿Qué dice? Sin presentárselo a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino fuese santa y sin mancha. Bien, qué bonito. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia que Cristo espera. ¿Cómo debemos estar? A fin de presentársela, dice, sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Mire, cuando usted, esa blusa blanca de nuestra hermana Carmen, si esa blusa tuviese una mancha, no se la pone. ¿Verdad, hermana, que no se la pone? Si tiene una mancha, no se la pone. Si las camisas estuvieran arrugadas, no las ponemos. Porque no nos gusta andar con ropa arrugada. Entonces, ¿cuánto más nos preocupamos por nuestra presentación? Nuestra presentación exterior. Mire, nos preocupamos porque nuestras ropas siempre anden adecuadas y presentables. Ahora, nos debemos de preocupar por nuestra vestidura espiritual. Más aún, nos debemos de preocupar por ella. A fin de que nosotros estemos llevando o llenando las expectativas de Dios con nuestros actos, con nuestras formas de ser. Como cristianos, debemos nosotros preocuparnos a qué? A que nuestras vestiduras se mantengan limpias, blancas, sin manchas y sin arrugas. Eso es lo que Dios trata con nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, espera de nosotros. Más allá de preocuparnos por nuestra ropa y cómo vamos a vestir y cómo vamos a andar. Más allá de nuestra presentación y de dónde compramos y de dónde venga. Más allá debemos de preocuparnos porque nuestra vestidura esté apta. Porque es un requisito para nosotros ser salvos. De que nuestra vestidura esté adecuada y perfecta en buenas condiciones para que nosotros seamos salvos. Eso es lo importante, ¿verdad? Por eso le digo, independientemente de que nos preocupemos en comprar ropa de marca o ropa humilde, ropa sencilla y que queremos andar cubiertos. Cubiertos nuestra vergüenza. Más de todo eso, nosotros preocupémonos por nuestra alma, nuestra vida. ¿Cómo andamos delante del Señor? ¿Cómo vivimos? ¿Estamos viviendo adecuado? ¿Estamos viviendo que nuestras ropas tapan nuestra vergüenza? ¿O estamos, nuestras ropas no tapan nuestra vergüenza? ¿Andamos en vergüenza o qué? Si Dios nos dio a un cornerito que dio su vida y derramó su sangre para limpiarlo, ya tenemos el material. Ahora nosotros debemos de mantener esa ropa. Mantengamos esa ropa limpia e intacta. Limpia e intacta. Ya el material fue dado, ya está todo dado, fue dado, libre, gratuitamente, así como sin nada. Nosotros no tenemos que pagar nada para obtener material. Y es mejor que cualquier material que pudiésemos encontrar en cualquier tienda de, qué sé yo, de tela, ropa y de todo. Ya el material fue dado, ya nos fue dado el material para que nuestras ropas sean y se mantengan limpias e intactas. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Aleluya. Nuestras vestiduras son necesarias, estas vestiduras son necesarias para entrar al cielo. Sin estas vestiduras nosotros, sin mantener nuestras vestiduras intactas, limpias, intachables, sin arrugas, sin ellas nosotros no estamos aptos para entrar al cielo. Ahora, todos tenemos un objetivo, todos tenemos propósitos y luchamos y venimos y oramos y clamamos y nos congregamos, pero todos tenemos una meta, un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser salvos e ir al cielo. Entonces, ¿cómo tenemos nuestras vestiduras para eso? Para ser salvos y para ir al cielo. Nos hemos puesto a preguntar o nos hemos hecho esas preguntas. ¿Cómo tengo yo mis vestiduras? ¿Cómo tengo las vestiduras mías? ¿Acaso les ha caído mancha? ¿Acaso se están manchando? ¿Acaso necesitan un poquito más de cloro, más limpias, para que estén más blancas? Ya el cloro fue dado. Ya nuestro Dios, ya fue dado a cada uno de nosotros para que nuestras vestiduras estén limpias y blancas. Ahora, ¿estamos bien enfocados nosotros cuando decimos, yo quiero ir al cielo, yo estoy preparándome para ir al cielo o yo estoy preparado para ir al cielo? Nos hemos puesto a pensar, estamos enfocados cuando decimos, yo sirvo a mi Dios porque yo quiero ser salvo, yo sirvo a mi Dios porque yo quiero tener vida eterna, yo sirvo a mi Dios porque yo quiero ir al cielo. Pero, oiga, a veces nosotros, puede que como que a veces nos descuidamos, nos descuidamos y hacemos, le damos lugar a otras cosas que tratan la manera de nosotros desenfocarnos. Digo así, desenfocarnos porque perdemos el hilo y a veces no tenemos sentido y a veces no queremos hacer nada para Dios, no queremos trabajar, no queremos preocuparnos. Igual nos da hacer o no hacer algo independientemente de que aquello nos perjudique en nuestra vida espiritual. Eso es lo que nosotros debemos preocupar, que nuestra vida espiritual nada, nada lo atache o lo manche, ¿verdad? Nuestra vida espiritual debe de mantenerse de una manera recta, una manera transparente para que podamos ser aptos para ser levantados. De otra manera no vamos a ser levantados, no vamos a ser levantados. Nuestra vida, nuestra vida espiritual debe de tener, debemos de saber nosotros de que deben de estar nuestras vestiduras intactas y limpias, más blanquitas que ese paño blanco que usted vea. Miren qué bonito, pero nuestra vestidura más que eso debe de estar. ¿Por qué? Para que estemos aptos y nada, que nada pueda manchar nuestra vida espiritual de aquellos que podamos nosotros, días después, dolernos y que nos duela el no habernos sido nosotros parte de ese grupo que se va a levantar. ¿Alabran a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Porque ¿qué dice Apocalipsis 7, 13 y 14? Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del portero. Aleluya, miren qué bonito, estos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? Los que han lavado su ropa en la sangre del portero. Miren, miren, miren qué interesante, miren qué precioso es cuando nos damos cuenta que nosotros, nuestro objetivo es ir al cielo, estamos enfocados en ir al cielo, estamos enfocados en ser salvos, salvos de qué, salvos de la gran tribulación, salvos de la condenación, salvos de todos los juicios, salvos de todo, de todo, lo malo que va a sobrevenir a esta tierra y al final de la muerte eterna, salvos de todo eso. Ahora, y estos de vestiduras blancas, nos da a nosotros, nos describe así, claramente nos describe nuestras vestiduras blancas. No podemos entrar allá si nuestras vestiduras están grises o si nuestras vestiduras están beige. No podemos entrar, hermano mío, no pide vestiduras medias claras, no pide vestiduras entre negro y blanco, no pide vestiduras café, no pide vestiduras beige ni crema, no, que esté dando blanco la mía casi blanca, no, él pide vestiduras blancas, blancas, no entre violeta ni entre blanco y negro, no, ni entre café y blanco, así media mariusca, como dicen por ahí, no, no, él quiere y pide y exige vestiduras blancas, eso, vestiduras que han sido cubiertas nuestra desnudez y que no hay vergüenzas al descubierto. ¿Cuáles son las vergüenzas espirituales? Dígalas. Las fornicaciones, el pecado en general, ¿verdad? Todo pecado en general. Esas vergüenzas que no anden al descubierto, que no anden al descubierto, que no las andemos al descubierto, ningunas vergüenzas en nuestra vida espiritual y que tengamos las ropas blancas que cubren nuestra desnudez. Dios quiere que nos mantengamos así. Aleluya. Dice en 1 Tessalonicenses 4, 16. 16 y 17. 1 Tessalonicenses 5, 16. Dice en 1 Tessalonicenses 5, 16. Porque el Señor mismo, con vos, se mando, con vos del Cángel y con profeta de Dios, descenderá del Cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Miren qué bonito. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Y el 5, 23, ¿qué dice? Lea. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ante este versículo, yo le quiero hacer unas preguntas. ¿Estamos nosotros caminando con la mirada puesta en la venida del Señor? Amén. Hermanas mías, ustedes que no contestó ninguna, ¿estamos nosotros caminando con la mirada puesta en la venida del Señor? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Verdad? Es muy importante esto, pero nosotros decimos que somos salvos, y somos salvos, y somos salvos. Y que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Y que el rapto, que el rapto, y que el rapto. Y que la venida del Señor, y la venida del Señor, y la venida del Señor. Pero estamos caminando como nosotros, enfocados con la mirada en la venida del Señor. ¿Qué es caminar? Con la mirada en la venida del Señor. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Estar siempre pensando en el... Además de que estamos siempre pensando, es... Mantenernos, ¿verdad? Mantenernos firmes, mantenernos limpios, mantenernos intachables, mantenernos nosotros transparentes, delante del Señor, para que, sabiendo nosotros, de que en un momento a otro, en un momento, en un abrir, y cerrar de ojos, el Señor viene. Viene. Dice que los que van... El primer evento va a ser que los muertos, las tumbas serán abiertas, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Eso va a ser el primer evento. No lo vamos a ver nosotros, de repente estemos ocupados en otras cosas, o de repente estemos en otras, o durmiendo, qué sé yo, pero de que ese va a ser lo que dice la Biblia. Luego los que vivimos, los vivos, los que no han muerto, ¿verdad? Dice, seremos arrebatados. Ahora, estoy yo enfocado para ese gran evento, estoy preparado para ese gran evento, como tengo mis vestiduras, tengo ya mi ropa lista ahí, para que cuando me llame el Señor, ven hijo aquí, arrístate, vamos. Miren que una vez, yo tuve una experiencia, estábamos soñando, que estábamos en la iglesia, no aquí en Honduras, y estábamos en un ciclo de oración, en el sueño yo miraba, la iglesia estábamos en un ciclo de oración, toda la iglesia, un montón de gente, y cuando yo sentí, que de repente, que estábamos orando, y fuimos levantados, fuimos levantados, y yo traspasé, pero yo no quería ver para abajo, porque yo decía, si yo me ibo para abajo, me voy a regresar. Pero íbamos en el aire, y sentía yo que íbamos en alturas, 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 y alrededor de mí, había miles de gente, pero miles de gente, y todos con vestiduras blancas, y yo decía, qué precioso esto, y íbamos, 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 como cohetes, así, y así como estábamos agarrados de la mano, así íbamos todos juntos, todos juntos, en mi mente no se me cruzaba otra cosa, que quién había quedado, quién no había quedado, o cómo pasé el cielo de la iglesia, o qué, en mi mente no se cruzó nada de todo eso, yo lo que sí sabía, que yo iba para arriba, y para arriba, y para arriba, y cantando alabanzas, cantando las preciosas alabanzas, yo sentía que las alabanzas que estábamos cantando, donde estábamos en el círculo de oración, las que íbamos cantando allá, eran otras, en otras lenguas, y miren qué bonito eso, y yo decía, qué precioso, y así yo siento, yo pienso, que así va a ser, porque nuestro cuerpo, nuestra, todo va a ser transformado, todo va a ser transformado, pero primero, tenemos que tener preparadas, nuestras ropas, para ser partícipes, de ese magno evento, ¿verdad? Aleluya. Qué lindo, estamos caminando entonces, por la mirada puesta, en la venida del Señor, está en serio la cosa, o no le damos importancia, qué estamos haciendo, o descuidándonos, o qué, estamos procurando, estar bien delante de Él, cuál es nuestra preocupación, si estar ocupados, en otra cosa, si estar elaborando, otras cosas, si ser el mejor, persona de la iglesia, para que me admiren, no, tenemos que estar enfocados, en la venida del Señor, no enfocados, en otra cosa, no enfocados, en quién hace más dinero, no enfocados, ni que haya competitividad, entre nosotros, entre los grupos, que el grupo es mejor, que aquel grupo es mejor, que aquel, los caballeros, que las damas son mejores, que los jóvenes son mejores, que las damas, y que los niños, y que esto, y que lo otro, y que yo soy mejor, y que hay contiendas, y esto, y lo otro, eso, amados hermanos, no estamos nosotros preparando, nuestras vestiduras, eso nos lleva, si estamos así, nos lleva a ser candidatos, no para ser salvos, sino candidatos, para quedarnos, eso es lo que nosotros queremos, una pequeña cosa, hermanos, nos puede hacer a nosotros, quedarnos, quedarnos, y no ser partícipes, miren que bonito, estamos todos listos, con nuestras vestiduras, para la venida del Señor, estamos todos listos, como nos consideramos, delante de Dios, estamos listos, y cantamos a la basa, estemos listos, todos los hermanos, para la llamada, de todos los santos, que más dice la letra, que Cristo viene, ya en el cielo pronto, a levantarnos, de todo corazón, dice el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, o santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, irreprensibles, que no tengamos nada, que nos reprenda, nada, que diga Dios, no, tú no estás apto, para la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, estamos preparados, amados hermanos, cuando cumplimos, con los requisitos, de cada uno de nosotros, cumplimos, con los requisitos, que el Señor, nos manda, que la palabra de Dios, nos manda, y nos preocupamos, por nuestras vestiduras, que se mantengan blancas, desde, así como desde el principio, usted ve que las ropas, cuando las compramos, esas camisas blanquitas, al tiempo, van agarrando un color amarillo, no, que nuestra vida espiritual, no se manche, ni la vaya agarrando, ese color amarillo, ni que va dando a gris, ni mucho menos negro, sino que se mantenga, blanco, aleluya, eso debemos preocuparle, y procurar, pronto, siempre, cada día, en cada momento, cada minuto, eso es estar enfocado, nosotros, con la mirada puesta, si estoy haciendo algo, que a Dios no le agrada, si, en la mente, estoy fallándole a Dios, si estoy, atrayéndome algo, lo que no es, agradable, para los ojos de Dios, estoy manchando, mis ropas, estoy manchando, mi vestidura, Dios quiere, que nuestras vestiduras, se mantengan, intactas, así, como desde el momento, desde el principio, que nosotros, aceptamos al Señor, y fueron limpiados, fuimos limpiados, de nuestros pecados, y nuestra vestidura, fue limpia, así, mantengámosla siempre, 10, 20, 30, 40, 50 años, que se yo, durante, permanezcamos, en la obra del Señor, trabajando, en obediencia, al Señor, mientras tengamos vida, el tiempo que Dios lo quiera, cuando Él nos llame, ya sea por muerte, o porque Él venga, que nuestras ropas, estén limpias, e intactas, y dispuestas, para poder, ir al cielo, de otra manera, amados hermanos, nosotros, en cuerpo, en alma, y en todo, nos iremos, nos iremos, allá, donde no queremos ir, donde no queremos ir, yo sé que a usted, si yo le pregunto, usted quiere ir al infierno, usted me va a decir, no lo piensa, ni dos segundos, y me dice, no, no, ni se le ocurra, hacerme esa pregunta, porque no queremos ir allí, pero no queremos ir ahí, porque no queremos ir ahí, porque es el sufrimiento, de lo que nos va a esperar, y que se yo, y tanta cosa, quien va a querer ir a quemarse, quien va a querer sufrir, nos queremos, pero para ello, mantengamos, fieles al Señor, amén, la iglesia del Señor, necesitamos, mantenernos, con la mirada puesta, en el Señor, en la venida del Señor, para pensar, en la venida del Señor, debemos nosotros, trabajar, mantenernos trabajando, mantenernos activos, activos espiritualmente, activos, manteniendo fuerzas, manteniendo, manteniendonos, con la mirada puesta, en la venida del Señor, implica, muchas cosas, implica, no descuidarnos, no descarrilarnos, no pensar en otras cosas, y no solamente, solamente, en ese objetivo, hermanos míos, como dijo la hermana Yesena, hasta aquí me dio el casete, Aleluya, bendito Dios, damos gracias a Dios, por este momento, que hemos tenido, este día tan especial, hoy, es un día muy especial, hemos sentido, la bendición de Dios, en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios, si usted gusta, hagamos un círculo, para que, transuremos este día, vamos a hacer un círculo aquí, y cantémosle al Señor, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Aleluya, y damele al Señor, cuán grande es Él, cuando el Señor, le llame a su presencia, al dulce hogar, Señor, al contemplar los cielos, el firmamento, y las estrellas fríes, al oír tu voz, en los potentes truenos, y el murmurar, del claro manantial, mi corazón, en toda la canción, cuán grande es Él, 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 cuando el Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo, le llame a su presencia, al dulce hogar, le llame a su presencia, al dulce hogar, y su infinito amor, mi corazón, en toda esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor, mi Dios, Al contemplar el cielo, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y de raza que son en su ceñir. Mi corazón en torno a esta canción, tu agradecer, tu agradecer. Mi corazón en torno a esta canción, tu agradecer, tu agradecer. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Padre amado por lo bueno y misericordioso. Oh, gracias Jesús, gracias Cristo amado, preparamos cada niño a Dios. Aleluya, 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 oh Dios, gracias mi Dios por lo bueno y misericordioso que usted es. Por dar su vida y la cruz por nosotros, para que nosotros pudiésemos, Dios mío, ser limpios, ser salvos, Padre. Aleluya, gracias Padre por esa sangre preciosa que usted es la cruz del Calvario, mi Dios. Y que viva limpiar mi vida, mis pecados, Padre bendito. Aleluya, gracias a usted Dios amado. Yo soy salvo de todo, soy limpio de todo, soy limpio de todo pecado, soy salvo Dios y ahora tengo esperanza de una vida eterna, oh Dios. Aleluya, gracias Cristo de la gloria, gracias Dios mío por darnos a ese morterito, por darnos, Padre, que muriera por nosotros, Dios. Dios mío, gracias Padre, oh Dios amado, le ruego en el nombre de Jesús, que sea usted Dios mío que permita, Padre, que podamos nosotros cada día, oh Dios, en este mundo, cada día mantenernos, Padre. Denos la fuerza, denos la energía, denos todo, Padre, para que podamos mantenernos cada día, Dios, intacto e intachable delante de usted, oh Dios. Gracias por tu iglesia, mi Dios del cielo, que se ha congregado este día, oh Dios, a rendirle culto a usted, Padre. Oh Dios mío, gracias, gracias, Padre, por tu iglesia, Dios bendito, que ha tomado a bien, Dios mío, estar aquí rindiendo la adoración, rindiendo la alabanza, rindiendo la obediencia a usted, Padre. Aleluya, Dios mío, mantenga una iglesia fuerte, mantenga una iglesia limpia, mantenga una iglesia intachable. Oh Espíritu Santo, procura, Dios mío, que podamos nosotros estar así delante de su presencia, Señor, queremos mantenerlo, Dios, limpios cada día, intachable cada día. Espíritu de Dios, gracias por orar en nuestra vida cada día, Señor, aleluya. Gracias, 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 Cristo, porque es así una iglesia que usted quiere, Padre, una iglesia así que usted espera, Padre amado, que esté lista, mi Dios. Gracias, Dios, por este día tan precioso, por esta oportunidad que usted nos ha dado. Gracias, Dios, amado, por el tiempo maravilloso que nos hemos podido compartir cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Gracias, Dios, por el tiempo maravilloso que nos hemos podido compartir cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Cantemos todos. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana sabes cantar las alabanzas de Cristo el salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantar las alabanzas de Cristo el salvador? ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor! ¡Democracia! ¡Sí, Señor, le damos gracias! ¡Democracia por su amor! ¡Gracias al Señor! ¡Democracia! ¡Democracia por su amor! Por la mañana vas a descansar las alabanzas de Cristo el salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar las alabanzas de Cristo el salvador? ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor! Hermanos, podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ideado. Amén. Estamos procurando agradar al Señor en todo lo que hagamos, de manera que mantengámonos así. Hay protemplo y hay escuela dominical, hay escuela dominical a las tres y el culto evangelístico a las cinco. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.